Vámonos a Washington con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca para que hable con nosotros sin censura. Don Jesús, buenos días, ¿cómo le va? Bien, Vicente, buenos días. Oiga, 116 congresistas le piden a Donald Trump que pues ahora no vaya a echarle mano al TPS que protege a muchos hermanos centroamericanos y caribeños. ¿Qué es lo que sabe de esto? Pues es otra de las acciones patrocinadas precisamente en términos humanitarios de raíz de las políticas antimigratorias del presidente de los Estados Unidos tomando en cuenta pues su posición desde que llegó a la Casa Blanca. Eso no significa que Trump les vaya a hacer caso como ocurrió con el caso, perdón, con la situación de los soñadores, Vicente. Oiga, pero por otro lado, hablando de temas migratorios, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le da la razón a la administración de Donald Trump y reitera las prohibiciones a los refugiados y los ciudadanos de varios países de mayoría musulmana que intenten ingresar a Estados Unidos, ¿no? Pues porque ya la Corte en términos mayoritarios tiene opiniones pues comunes al Partido Republicano, al sector más conservador de los Estados Unidos que es a quien le habla el presidente Donald Trump, que es a quien se dirige y de quien está esperanzado pueda obtener su respaldo en las elecciones dentro de cuatro años porque él quiere reelegirse. Está en campaña desde que llegó a la Casa Blanca y lo seguirá haciendo. Y bueno, pues lo de la Suprema Corte de Justicia, mi querido Vicente, refleja una realidad que lamentablemente se está dando en los Estados Unidos que la sociedad más conservadora se ha apoderado del control del gobierno en los tres poderes. Oiga, don Jesús, hoy llega a Washington, o no sé si ya llegó, hoy se reúne con diferentes actores políticos Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores allá en la capital del país, pero durante su gira por California dejó ciertas frases que quedan ahí para la historia. Dijo que los Dreamers, que el gobierno de México es consciente de que los Dreamers quieren permanecer acá y enfatizó que Peña Nieto lo recibirá con los brazos abiertos. El esfuerzo del gobierno de México está también en apoyar a los Dreamers a cumplir sus sueños de permanecer en el país donde han crecido, que conocen y en donde está su vida. ¿Qué podemos esperar del aprendiz de canciller en Washington el día de hoy, don Jesús? Lo mismo que ha venido a hacer últimamente, nada, declaraciones, llegó anoche, se va a ver con algunos legisladores, va a ir a la Casa Blanca, va a hablar del Tratado de Libre Comercio, va a hacer cabildeo por el caso de los Dreamers y es todo lo que nos puede decir. Estamos acostumbrados a que nos limiten de esa manera la información y cuando se le pregunta si se le saca de quicio, logra decir una frase que no ha ensayado. Lo normal, Vicente. O sea que no es nada extraordinario esta visita de dos días a California y hoy que culmina en Washington. Pues yo no la veo extraordinaria, forma parte de las tareas que tiene que cumplir un canciller. Oiga, don Jesús, ¿qué sabe de la celebración del grito de independencia en la embajada? Porque en México hasta ya se canceló la cena de gala y sé que en la embajada también realizan eventos importantes para marcar la celebración de la independencia de México que, hay que recordarle a muchas personas, se dará este fin de semana. ¿En congruencia también se limitan los eventos? ¿Sabe algo en la embajada en Washington? La verdad no. No sé. No es un tema que a mí en lo particular me inquiete ni me preocupe. No sé qué va a haber. O sea, sé que va a haber una fiesta el viernes, pero pues nada más, Vicente. Oiga, otra cosa. Se menciona que Donald Trump estaría llamando a Enrique Peña Nieto para hablar del sismo y del huracán, posiblemente para ofrecer ayuda de Estados Unidos a México ante las emergencias. ¿Qué se sabe de esto? Pues ayer Sarah Hockaby Sanders, la portavoz, anunció durante el briefing, incluso mencionó que era posible que en ese momento se estuviera llevando a cabo la conversación telefónica. Dijo, más tarde les vamos a dar información al respecto, pero no ocurrió. No nos dieron información al respecto. La Casa Blanca no ha dicho si se postergó, se llevó a cabo o no la conversación. Es el gobierno mexicano el que ha dicho que no se pudo llevar a cabo y que sería hasta hoy. No sé si sea para ofrecer ayuda, Vicente. Eso se me hace muy especulativo. No creo que Trump esté hablando para eso. Creo que más bien me parece sería una llamada protocolar de intercambio de solidaridad por las situaciones que se están llevando a cabo en la península de la Florida, en Texas, y pues lo que ocurrió con el sismo en nuestro país, en Oaxaca, en Chiapas y en Tabasco. No sé si sea para ofrecer ayuda. No lo creo. Dudo. Sobre todo porque Trump, con su tema de que América primero, no considero que pueda arriesgar un capital político al decir eso hacia México, y menos con la política migratoria con la cual empezamos a hablar, que él está ejecutando en Washington. Hay compañeros, colegas, periodistas, medios que señalan que la llamada sería hoy a la una de la tarde. No sé. La agenda del presidente Donald Trump no tiene nada. Oiga, don Jesús, y desde la capital del país, en Washington, ¿sabe de algún esfuerzo para acopiar ayuda, mandar ayuda a México por parte de la embajada? No tengo idea, Vicente. No, es que no te quiera dar información. No tengo la menor idea. Ha habido tantas cosas aquí en la capital que no, no... La verdad, ahora sí, es una falta mía no haber preguntado, pero no sé. Si hubiera, yo creo que me hubiera enterado, pero tal vez no, mi querido Vicente. No veo nada. Muy bien, pues le agradezco mucho, don Jesús, y quedemos al pendiente. Muchas gracias, Vicente. Ya te informaremos si dice algo el aprendiz. Claro que sí, el aprendiz de canciller Luis Videgaray, quien está hoy en Washington, y de lo que está muy al pendiente, don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. ¿A qué va a Washington Luis Videgaray? Dice don Jesús Esquivel. A lo mismo, a repartir declaraciones, yo le voy a poner, declaraciones huecas, declaraciones vacías, como las realizadas durante sus dos días que estuvo en Cali.